¿Se acuerdan de la película Ready Player One? Bueno, dicha cinta está basada en un libro homónimo creado por Ernest Klein y este señor es parte de Open, un nuevo videojuego inmersivo que buscará llevar los conceptos futuristas del libro y la película al metaverso. Open está siendo desarrollado por Readyverse Studios en colaboración con Walker Labs y se presenta como un juego de realidad virtual que trae diversas modalidades de interacción incluyendo batallas campal en tercera persona. En este te encontrarás con diversos biomas, cada uno con características únicas e interoperables. Por ahora no hay mucha información ni ejemplos gráficos o audiovisuales de lo que será Open más allá del teaser que están viendo y un par de imágenes presentadas en las redes sociales de Readyverse Studios. Aunque dejan en claro que el proyecto está en desarrollo y pretenden llevar la experiencia del metaverso a un nivel nunca antes visto, con el atractivo de incluso tener convenios con franquicias populares y nostálgicas como DeLorean o Atari, además de contar con el aval de Warner Bros Discovery para la distribución de la franquicia. Como pueden ver, hay muchas preguntas por responder, aunque la promesa y el bombo publicitario es definitivamente alto. Si te gustó esta noticia dale like al video y compártelo a quien le pueda interesar este contenido además de suscribirte a nuestro canal y pasar por omageek.net por artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación. Para Omageek, yo soy Felipe Oll y nos vemos en un próximo Express. Adiós.